Es que en la información de último momento hace unos instantes se llevó a cabo una conferencia de prensa justamente donde se habló con respecto a la casa donde hace la mañanera de la verdad, fíjese nada más, está involucrada en negocios irregulares con poderosa empresa. Esto lo reveló en conferencia de prensa Mario Delgado, presidente nacional de Morena y Víctor Hugo Romo, ex alcalde de la Miguel Hidalgo. Se dijo ahí en esta conferencia que justamente pues no paga renta en el inmueble que utiliza para llevar a cabo las conferencias de prensa y que estaría involucrada a esta propiedad pertenece, pertenecería al grupo Magnos, un corporativo inmobiliario que habría resultado beneficiado con permisos y predios durante la gestión de Xochitl Galvez como delegada en Miguel Hidalgo. Así que bueno, pues ahí está esta información que también me parece que es muy importante del lugar en donde se lleva a cabo. Miren qué, qué ternura, verdad? Qué bonito esto. Mientras se dice en el título de conferencia, la verdad está haciendo esa conferencia en un inmueble de una empresa que fue beneficiada por ella misma cuando fue delegada de la Miguel Hidalgo. Si lo que yo les decía es que algunos pensaban que estaban ocupando y utilizando a Xochitl Galvez en la campaña electoral y yo siempre he pensado que si en cierta manera hay una manera, hay una forma ahí de utilizar a la candidata o a su persona. Pero por el otro lado, ella no es diferente a Peña Nieto, no es diferente a Calderón, que ahora resulta que bueno, pues de Pitorreo, no que se le encontró en el pasillo del valle. Entonces viajó a España justamente para encontrarse por casualidad ahí con Felipe Calderón, porque con las otras dos lugares en donde tenía una reunión. Fíjese que iba a tener una reunión con Vargas Llosa, le cancelaron y después dijeron que iba a ser con su hijo de Vargas Llosa. Después le cancelaron de último momento y le abrió, pues no sé, yo creo que el mayordomo de la asociación de allá de Vargas Llosa en España. Entonces, bueno, esta mujer no es distinta, desde luego a todas estas personas del pasado. De hecho, creo solo con las denuncias que hizo en su momento, las denuncias que hizo en su momento Víctor Hugo Romo con respecto a los contratos que se le dio millonarios. Son mayores. En todo caso, la corrupción de estos contratos y eso que solamente me parece que fueron como tres o cuatro que se revelaron de más de ocho que en ese momento dijo Víctor Hugo Romo que tenía las pruebas. Y de las cuales, por cierto, hay denuncias. Entonces, solo con estos tres, con tres permisos inmobiliarios de los que ella recibió una cantidad millonaria en cuestión también de, pues de favores. Les debo decir que incluso es mayor a lo que recibió Enrique Peña Nieto por los sobornos en la. Por ejemplo, por el punto este de la Casa Blanca, de la Casa. Sí, de la Casa Blanca de Peña Nieto. Entonces, pues no es distinto a Xochitl Galvez, a estos representantes del régimen son lo mismo. Entonces, bueno, pues ahora habrá que esperar qué estupidez contesta Xochitl Galvez, no? Porque para contestar, ella es muy bromista, se sale ahí brincando, no? Ya si no, se acuerda usted del video de Estados Unidos que salía brincando mientras lamentaban la madre los migrantes. Y ella es una persona muy burlona, nunca, nunca da una respuesta contundente y bueno, pues vamos a seguir hablando de más de esto, porque fíjense.